Pues buenas tardes a todos, soy Trax y muy bienvenidos a uno de los nuevos vídeos de desarrollo del Stellaris chicos Y es que nos están presentando ya los nuevos orígenes, ya conocemos dos de los tres Conocemos el de romper las cadenas y el de temor a la oscuridad No he subido vídeo de ninguno de los dos, pero bueno, estamos aquí para solucionar esto Y el primero de ellos chicos, es el que vamos a ver, es el del temor a la oscuridad Y dicen que este está centrado en un pueblo dividido Tras nuestro planeta explotando en nuestro sistema solar, el miedo y la xenofobia se han extendido hasta tal punto Que una gran porción de nuestra población ha decidido huir de nuestro mundo nuclear, de nuestro mundo original Su objetivo, esconderse del resto de la galaxia Ya que lo estamos viendo Como nuestro pueblo parece estar separado Separado del hogar Dice La división de nuestra población va a estar reflejada en el efecto de nuestro origen Con una buena parte de nuestro imperio viviendo en un mundo vecino Tus alternativas de investigación y tus elecciones van a estar muy reducidas Tus elecciones para líderes Incluso siendo más inquisitivo que un imperio estándar No vas a tener dificultad descubriendo más anomalías Conforme vayas explorando el mundo Tienes más probabilidad de encontrar anomalías Y las vas a investigar más rápido Con este origen Adicionalmente al temor a la oscuridad Vas a empezar con un único sistema Uno de los cuales vas a empezar teniendo planetas binarios o planetas gemelos Tus primos están viviendo simplemente un salto de cohete Por ejemplo si empezamos con el sistema solar Pues nuestros primos estarán viviendo en Marte Tendrás que intentar sacar lo mejor de esta situación Tu planeta vecino puede ser un poderoso aliado Pero también son un poco peleones Así que tendrás que intentar que no Dinamiten tu salto a la escena galáctica Es decir, podrás pues imagino llevarte bien con ellos Y ganar bonus y tal O llevarte mal con ellos y intentar conquistarlo Pero eso quizá es un poco más complicado Suceda lo que suceda Recuerda que tú y tu pueblo sois más fuertes juntos Ah, y dice Ah, y tu planeta vecino va a tener naves ocultas Naves cloaked Esto es como que Que no vas a ver realmente cuánta flota tiene Hasta que estés peleando contra ellos Porque la tienen como oculta Bueno Y ese es un poco el origen Básicamente No se enrollan más con él Recordad que estos orígenes son muy narrativos Eso quiere decir que Buena parte del contenido Pues lo experimentaremos nosotros Una vez juguemos al DLC Pues en temas de leer eventos Ver un poquito en qué consiste y todo esto Pero bueno, nos transmiten un poquito la idea Pero no es todo por el diario de desarrollo de hoy Sino que nos van a presentar También un nuevo sistema Para aquellas tecnologías arcaicas Que van a llegar en la actualización gratuita O sea que todo esto ya no es parte del DLC Dice que es algo de lo que disfrutaremos más Incluso si tenemos el DLC de Ancient Relics Dice que ahora Cuando excaves sitios de excavación Vas a generar algunos depósitos de artefactos menores Que pueden ser explotados Por estaciones orbitales O colonizando un planeta Esto significa que estaremos creando continuamente Artefactos menores Y ahora va a ser básicamente Un recurso Con el que ya podríamos hacer ciertas cosas Pero con el cual vamos a poder interactuar un poquito más Sobre todo dice que nos puede servir Para desbloquear tecnologías arcaicas Que nos van a desbloquear edificios Módulos de bases estelares Y componentes de naves Todo costando unos pocos artefactos menores construir ¿Vale? Va a haber varias formas de adquirir estas tecnologías arcaicas Por ejemplo, completar los secretos De los proyectos especiales de los precursores Nos darán una opción de investigación Para desbloquear algunos componentes arcaicos Estamos viendo por ejemplo El lanzador de tormentas crónicas La planta orgánica Baol Y el nodo de minería Cibrex Todo esto son, como ya sabéis Pues algunos precursores Y que nos van a dar acceso Algunas cosillas exclusivas Algunos de nuestros sitios de excavación Ahora nos darán acceso A una de las nuevas tecnologías Va a ser una forma muy segura de adquirirlas Nos dice aquí por ejemplo Estamos adquiriendo Un generador de escudos Ancestral, como leemos por aquí Y aquí lo podemos investigar Todas estas tecnologías Van a ser parte de la rama de sociedad Y va a haber una nueva categoría De Arqueo Estudios Que va a tratar De cómo encajar Estas tecnologías ancestrales En nuestras armas y máquinas Descubrir estas tecnologías arcaicas Para nosotros mismos Por nosotros mismos Es un proceso largo y tedioso Pero con suerte Vamos a tener asistencia De algunos investigadores dedicados Que van a compartir tu interés En estas cosas antiguas Con este nuevo edificio Llamado Facultad de Arqueo Estudios Vemos que nos cuesta Artefactos menores Y que investigan Un 50% más rápido Los Arqueo Estudios Esto está brutal Y aparte tenemos una nueva ascensión Que son los ingenieros arcaicos Que bueno, esto nos va a interesar Obviamente si vamos a hacer uso De estas mecánicas Y por tanto Como va a haber Muchos más Artefactos menores Porque los vamos a poder estar Generando La economía actual De los artefactos menores Ha sido incrementada O sea que van a ser Un poquito más caros Todos los elementos De uso de artefactos menores Y también vamos a poder Comerciar con ellos ¿Vale? Y aquí vemos Un teaser De algunos de los nuevos Elementos El Arqueotitán O el titán arcaico Fling bling Clas titán Muy divertido Y estos titanes Estos colosos Pueden lanzar un rayo De devolución A un planeta Que básicamente Tú se lo tiras A un planeta Y lo reduces A un estado de civilización Anterior al que estaban Muy divertido Les devuelves Return to Monkey Que no Les devuelves Al estado De simiesco Y aquí tenemos Una civilización Que han devuelto A un estado anterior Vemos que hacen Menos daño Generan menos recursos Crecen más lentamente Y ganan menos experiencia Súper divertido El diario desarrollo De ahí Mira se parte En el culo De la gente Está súper guay Muy ingenioso Y bueno Cambio un poco Sobre todo Profundo Al tema De los artefactos menores Que bueno Tenían como una Una limitación Un poco más grande O sea los han ido tocando Con el tiempo Si no me equivoco Los introdujeron Con el DLC De los sitios de excavación Y bueno Pues eso con el parche Pues van a agarrar Un poquito más de profundidad Y va a ser Más interesante Darles uso ¿No? Así que genial No sé qué día Yo sacarán hoy Creo que Un Un origen más Por cubrir Aparte del de romper Las cadenas O no lo han sacado Estaba esperando Que se queden El de hoy Pero bueno Como no lo han sacado Y me tengo que ir Pues es loca Eso cubriremos El que nos falta Mañana Igual Y el de romper Las cadenas Pues ya veremos ¿Vale? O sea vamos a ir Trayéndolos todos Poco a poco No estamos tan Desactualizados En diarios de desarrollo Del Stellaris Poco más que decir Espero que os haya gustado O sea Resultado de interés Y nos vemos en el siguiente Vídeo chicos Chao chao